¿Sabrías leer este texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿En qué idioma está escrito esto? Pues se trata de Estándar para el Andaluz, o Estándar para el Andaluz, una ortografía alternativa del castellano, no oficial, que pretende poner por escrito con precisión todas las variantes del Andaluz. Como sabéis, en Andalucía, al igual que pasa en América Latina, existe un fenómeno conocido como la diglosia, que es que sus habitantes conviven con dos variantes lingüísticas que están emparentadas. Vamos, que hablan de una forma y escriben de otra. Pues el Estándar busca acabar con eso. Y sonaría así. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como Estándar de Razón y Conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Conocías esta iniciativa u otras similares? ¿Queréis que os cuente más sobre sus características? Es bastante loco, la verdad. Déjamelo en los comentarios. Y sígueme cojones.